¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Feliz 2014! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y feliz aumento de gasolina y de muchas cosas básicas! ¡Ay, ay, 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 ay! Espero que ahora mi carita a los reyes magos resulte porque ¡ay! Que les dé coherencia a estos simpáticos gobernantes y que realmente, pero que realmente ese 2014 hagan sus promesas de campaña porque según Mancera el nunca jamás, pero jamás, 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 jamás iba a aumentar el costo del transporte público y ¡paz! ¡Que lo aumenta! ¡Ay, ay, ay, ay! Y según que ahora con ese tipo de cuestiones de la reforma energética y hacendaria nos va a ir mejor para los próximos 20 años cuando hagan las fábricas y hagan todo lo demás no va a ser inmediato, o sea que en los próximos 10 años vamos a seguir gastando muy poquito porque no nos va a alcanzar el sueldo. ¡Mmm! Porque ustedes creen, ¿a poco creen que luego lo va a bajar la gasolina y los energéticos y el gas y la luz? ¡No, no, no, no! En los próximos 10 años sí, pero en estos años y por lo menos en el 2014 no y aguas con el zapaso de la tenencia y del predial de este año ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde será tanto dinero que nos quitan a los mexicanos? Y lo más importante, ¿hasta dónde aguantaremos? ¡Uy, uy, uy! ¡Para feliz 2014! ¡Ya me voy!